Se suman choferes de taxi para la temporada en Mar del Plata. Luego de conseguir el aumento en las tarifas de taxis y remises, ahora incorporarán choferes de cara a la temporada. Al respecto, habló uno de los referentes, Raúl Vicente. Cantidad de taxistas muy interesante. Lograr que hoy 125 taxistas se reúnan para debatir cómo vamos a enfrentar este desafío de un verano con mucho turismo. Hemos decidido abrir las puertas de ServiTaxi a muchos más compañeros que quieran unirse a nosotros. Y para eso, la condición indispensable va a ser que tengan choferes nocturnos. Esos choferes nocturnos se van a tratar de sacar de los cursos que va a hacer la municipalidad en consonancia con las entidades que nuclean la taxis y remises. Esos cursos van a ser de corta duración, aproximadamente un mes. Y cuando salgan esos muchachos, ese personal que se está capacitando, seguramente van a tener la posibilidad de encontrar un trabajo inmediato, ya sea subiéndose a un taxi o a un remis, para trabajar especialmente en horario nocturno, porque hay una necesidad de cubrir una demanda que en este momento es muy alta, pero no estamos respondiendo de la misma manera. Lanzamiento de la segunda etapa del barrio Pioneros de Pinamar. Un barrio que contempla las conductas amigables con el medio ambiente y fomenta el encuentro social en un marco de seguridad. Alejandro Tobe, arquitecto, se refiere a esta segunda etapa. El ZUM cumple ya con los reglamentos que tiene el barrio de sustentabilidad, donde hay lugar, se va a separar la basura, eso va a ser común a todo el barrio, tiene ya su sensor de humedad para el riego, todas las propiedades van a tener que tenerlo, pero no queremos que durante la época de lluvias sigan regando como se sigue regando en todos lados o como se hacía hace mucho tiempo atrás. Hoy ya la situación del agua es distinta. Todas esas cosas ya están como ejemplo, ya están puestas en el ZUM. No todo es césped, hay jardines secos, va a haber un FOT verde que no se va a poder poner todo césped en todo el terreno, sino que vas a tener que tener un lugar no parkizado.